Pérdidas para el IBEX 35 a media sesión, las bolsas están en una situación de tensa calma a la espera de los dos principales acontecimientos del día. Hablamos de la primera votación en el Parlamento de Grecia para elegir a su presidente, que está prevista para las 7 de la tarde aproximadamente. Recuerden que Grecia tiene que elegir a su nuevo presidente del Parlamento y si no se consigue en esta votación habrá otras dos previstas para el 23 y el 29 de diciembre. Si en esa votación final del 29 de diciembre no se consiguiera elegir al nuevo presidente, se convocarían automáticamente elecciones anticipadas y ahí es donde entraría en juego el partido de izquierda Siriza, que es el favorito si se convocasen esas teóricas elecciones anticipadas. Este asunto será vital para el mercado, como decimos, en las próximas semanas. Si por otro lado el mercado está pendiente del comunicado sobre política monetaria de la Reserva Federal, el consenso está descontando que la Fed va a retirar de su comunicado la expresión que garantiza los tipos de interés en los niveles actuales durante un periodo considerable de tiempo. Si finalmente la Fed opta por eliminar esta expresión, el mercado comenzaría también a anticipar la primera subida de tipos de interés en los próximos seis meses. Por lo tanto, muy atentos a estos dos asuntos que podrían provocar una apertura explosiva en las bolsas europeas en la jornada de mañana.